La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Buenos días, habla el señor Jones de la habitación 64 Quisiera pedir el desayuno, por favor Un café negro, no, perdón, un café con leche y con azúcar también Un jugo de naranja, pan dulce con mantequilla y mermelada y huevos rancheros sin picante Ah, y mande un periódico en inglés, por favor ¿Cómo? No, es todo Muchas gracias, señorita Now you'll hear the same conversation, broken into phrases We encourage you to repeat after the Spanish speaker Mr. Jones has awakened and he's getting ready for a day of meeting and appointment Con mucho gusto, señor Con mucho gusto, señor Give me your camera Presteme tu cámara Presteme tu cámara Listos Listo, smile Sonríe Sonríe She can't get to the camera anymore So she says, but Pero Pero It's not working Nothing's here No, you can't show it Give me that The video is the camera fucker saying What's going on? Did you say grace? Billy, say grace No, I don't believe in that shit, ma Do it for your mother Please Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed art thou amongst women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Holy Mary, mother of God Pray for his sins Now and at the hour of his death Amen I got to go to work, ma At least you got a job Have a good night, ma You should come with those arms People are scared of you, you know Hello, buenos días Habla el señor Jones De la habitación 64 Quisiera pedir el desayuno, por favor Un café negro No, perdón Un café con leche Y con azúcar también Con el naranja Mato dulce con mantequilla y mermelada Y huevos rancheros y picante Ah, y mate un periódico Y huevos rancheros y picante El desayuno Primero Mato dulce con 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 dulce ¡Gracias! 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 Listen and repeat Perdón, señorita Perdón, señorita Grita 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 Vida. I'm looking for Busco La entrada Is it around here? Try to listen. Es por aquí. How could you miss it? Does it have to be so loud? Si, señor. She points down the street and says It's right over there. Es aquí mismo. He still doesn't say it and asks Which way? Por donde? 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 Es un maldito. Es un maldito. Es un maldito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!